Aquí están los 8 retos más épicos de probablemente toda la historia Y si los supero en este vídeo, me llevo una palmeta en la espalda Vamos, que el reto es superarlos, pero no tengo ningún premio para mí mismo Porque no tendría sentido regalarme algo a mí mismo En verdad he dicho que son los 8 retos más épicos del mundo Pero tampoco quiero que ahora la gente se flipe y se piense que voy a robar un Maserati Y chocarme de lleno contra una fábrica nuclear a 250 km por hora Con un burro secuestrado en el maletero con cloroformo o algo así Vale, de hecho he visto a youtubers, streamers y esas cosas hacer cosas peores Pero bueno, recordad que yo tengo 14 años Y pues, pues, no sé, vamos allá La selección es completamente random, están en un bol, como podéis ver Y yo coger un papelito y me dirá lo que tengo que hacer Así que, ¡vamos! Debemos remover No miro, no miro porque como la mierda esta es permanente Se ve perfectamente lo que hay detrás Y yo que he hecho los propios retos, ¿por qué? Porque estoy sola en mi vida y no tenía ningún amigo que me los hiciera Sé perfectamente cuál me pueden tocar, vamos a coger este, por ejemplo Broma telefónica ¡Vamos! Tengo aquí mi walkie-talkie Que en realidad no es un walkie-talkie Pero es un teléfono de la época de los cromañones Así que vamos a marcar un número random Me pasé Bien, y vamos a llamar ese número Lo pongo en altavoz Información gratuita de Orange El número marcado no existe Por favor, compruébelo Me imaginaba que iba a pasar algo así Buenas Hola, ¿quieres drogas? Vende todo Puedes consumir lo que quieras A un precio barato ¿Quieres drogas? ¿Está usted ahí aún? Me ha cortado Me ha cortado Se ha quedado callada como un rato Y de repente O sea, se ha quedado callada Escuchando Me he quedado callada yo Y ha cortado Yo no entiendo nada Pero vamos a por el siguiente reto La papeleta no especificaba Pero lo que El reto en sí ¿Vale? Lo que quiere decir el reto Es que me como una rodaja de limón Que a lo mejor Podría ser chupada o lo que sea Eso sonó mal Pero no Solo pone rodaja de limón Pero la cosa es que Me la tengo que comer Sin piel Obviamente La piel no hace falta No entiendo cómo Pero no le he podido quitar la piel No entiendo No entiendo qué pasa aquí Pero Pero le intenté Mira O sea, partí por la mitad La mierda esta Para intentar luego de aquí Desgarrar la piel Pero no pude Así que Vamos a hacerlo así Voy a dejar la cámara fijada En un sitio Porque es que Tener que tenerla en la mano Otro tiempo Es un poquito molesto Me agacho aquí un poco Aquí estoy ¿Vale? ¡Hola! Aquí está mi boca Para ver la reacción Y vamos allá Hace falta mucha saliva Para esto Digamos que prefiero la naranja Solo quedan seis Dios mío Como nada Como chilla Esa casa parece Brujas Tío Esa No sé si ha sonado Ya no es mi abuelo Pero vemos con otra V No sé si ha sonado No sé initiatives V Lo Y En No sé Cuatro Oh shit Sin manos yo Llevo la otra mano en la cámara Estamos todos locos ¡Me sigue saliendo la boca al limón! ¿Por qué se ríe así? No sé por qué he hecho esto, tío Pero es la polla ¡Toma! Ya que lo he roto, lo he roto, ¿sabes? ¡Hala! ¡Adiós! Solo quedan cinco retos ¡Es el Xavi Bunny! ¡Es el Xavi Bunny! Pero con aceitunas Porque no tengo más melos Tengo que llegar hasta ocho Para completar el reto ¡Vamos! Creo que las aceitunas Están más ácidas que Que los más malos Y yo creo que va a ser más difícil Sinceramente Ponemos esto así Vamos a hacerlo como antes Shit Man Hola Sí, vale, está bien Xavi Bunny Xavi Bunny Esto va a ser divertido Xavi Bunny Xavi Bunny Xavi Bunny Xavi Bunny Xavi Bunny Xavi Bunny ¿Quién me dañe? Parece que tengo papada. ¿Quién me dañe? ¿Quién me dañe? ¿Quién me dañe? ¿Quién me dañe? No ha sido por la cantidad, ha sido porque me ha empezado a dar una acidez en la boca Pero juro que me estaba muriendo, ¿vale? Y no podía ya, no podía ya con mi vida ¿Cuántas he hecho? A ver Qué asco, tronco Dos, cinco, siete, nueve, once Vale, tenía que llegar hasta ocho, así que está hecho A plantar Esta me encanta Subirá un vídeo de Bob Esponja ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh no! En este sitio nunca sabes cuándo te vigilan, así que está bien poner esto Estamos aquí en modo Xocas, digo modo incógnito, perdón Y vamos a... Mira, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Mira lo, mira esto, eh Mira lo Vale, ya está ¿Qué? 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 ¿Quién me deja? O sea, he probado un montón de nombres y un montón de cosas y no me deja Lo siento gente, es que si no me deja, ¿qué queréis que le haga? Pues... Pues no va a poder ser La verdad, me hubiera gustado hacer el anterior reto Pero bueno, si no se pudo, pues no se pudo Así que bueno, por otra parte me he quitado un reto de encima Tiene algo bueno y algo malo Y... Solo me quedan dos, así que vamos allá ¡Compos y chipite! Golpeo una falola con una piedra Aquí pone una, lo siento Perdón por el tachón, pero soy humana y también tengo fallos Buscaos una piedra Ah, vale, eso no es una piedra Mira, esta misma Esas eran un poco grandes Vale, vamos a intentar darle flojo Tampoco nos queremos cargar el mobiliario urbano, ¿vale? ¿Sabéis qué? Dulces de frutas Como veis tampoco le he dado el chico fuerte para no cargarme nada Soy un chico bueno, sí, sí, sí Soy un chico bueno, sí, sí, sí Bien Vamos con el último reto que yo ya sé cuál es y vosotros no Sin más diluación, cojámoslo Debo entrar en una... Bien Distorsionado Esas dos últimas palabras Por seguridad Porque yo no quiero que me funen ningún vídeo Ni que me funen el canal como ya pasó Así que yo ya por seguridad No digo nada Aunque lo vaya a hacer Es absurdo, pero... Así es YouTube Estoy aquí con mi pan a trigo que ha visto un gato Y ya sé en qué propiedad nos vamos a meter Bueno, no es del todo una propiedad Es... No sé, no sé Si ni siquiera, no sé ni siquiera si está abandonado Pero la cosa es pasar cringe Que es la cosa de volarse en sitios privados Y cringe vamos a pasar, tranquilos Ahí está trigo Hola, ¿qué haces? No sé ni por qué me bajaron Se tenía que venir para acá Vamos Aquí vamos a entrar Aló Vale, sí, te he ido con las guitarras Tenemos aquí Coño, la paloma Un balconcito para jugar a los compillos Ahí, tú, guapo Hola No sé, tío Tío, tío Un baño Joder Un atillito ahí como así No me gusta ¿Eso es un armario? Aquí estamos Pero que no me cuenta Esto va a escondidas caninas 2022 Y se drogó a alguien Mira Cosa que no me imagino Porque cuando he dicho No se le ponte a la vida de esto Me salió mal Vamos a escatarlo ¿Aló? ¿Aló mamá? Ah, esto es un garaje Coño Esto es un garaje Pues es que es oscuro Coño No, no sé quién no es el ruido Vale, hay un sitio oscuro Ojo las escaleras aquí hay un sitio oscuro ¿Y ahí no está la salida? Mira ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Estamos en el centro ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Adiós puta! Ya me libre de ti Ya tengo más visiones Estoy aquí terminando mi comida Le doy unos cuantos trozos de salchichas al perro Así que ya es como si controlaran su mente Y... Y literalmente Vale, después me voy a Lavar las manos Tranquilo Mira Mira Justo Le he dejado caer Debajo de su cabeza Una salchicha Y ahora entra por mí Para más Y cuando eso haga Que será dentro de poco Nosotros hacemos esto Vale, 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 vale Espera, espera Espera Hay que conversárselo Tengo toma Toma, toma Mira Hay que tirar La verdad eran demasiadas Así que me viene bien librarme un poco Ahí Le estamos tirando Uno más Un terzo, otro más Porque si no Se pone... Toma Ahora hay que librarse bien A ver Una cepilleta limpia Y ya está Y ya está Y... Esperemos que se le pase pronto Al igual que espero Que os haya gustado el vídeo Dale like y suscribiros Si así fue Y... Nada Pues... Yo soy adicto a tirarle esto ahora Nos vemos Chao